Fanáticos del béisbol de grandes lindas, temporada 2024, cordial saludo para todos. Se ha dado a conocer la segunda actualización de los votos al juego de las estrellas Hallstar en esta temporada 2024, y aquí estamos dispuestos para dejarte toda la información relacionada con los cinco venezolanos mejor votados o que han alcanzado la mayor votación hasta el momento. Teniendo en cuenta que la fase 1 llega a su conclusión al mediodía de este jueves 27 de junio. Así están ubicados los venezolanos hasta el momento tras la segunda actualización. En el quinto lugar aparece Anthony Santander de los Orioles de Baltimore. Cuenta con 808,100 votos hasta el momento. En la cuarta posición de los venezolanos mejor votados para el juego de las estrellas hasta el momento aparece Salvador Pérez, de Royals de Kansas City, que tiene 1,033,099 votos. En el tercer lugar encontramos a Luis Arraes de los Padres de San Diego. Recordamos que Luis Arraes empezó temporada con los Miami Marlins. Hasta el momento está en el tercer lugar con un total de 1,133,342 votos. En el segundo lugar de los mejor votados de los peloteros venezolanos esta temporada 2024, nos encontramos con José Altuve, el segunda base de los Astros de Houston. Aparece con 1,233,299 votos. Y la primera posición, sin lugar a dudas, el primer lugar hasta el momento es para William Contreras de los cerveceros de Milwaukee, con 1,473,348 votos hasta el momento. Cabe resaltar que Ronald Acuña Jr., por motivos de lesión, no ha podido participar en la votación en esta temporada 2024, por lo cual el mejor votado del año pasado estará por fuera del juego de las estrellas, esperando pronta recuperación para Ronald Acuña Jr. Entonces, la primera posición es para William Contreras. Gracias por tu like, gracias por suscribirse a nuestro canal y recomendar nuestro video. Para talentos y no, no les informó Jonathan Seña. Aquí les dejamos la lista completa de los peloteros venezolanos más votados en lo que va tras la segunda actualización. Gracias por ver el video.